Ha llegado el momento. Estamos listos para anunciar la fecha y el lugar del tan esperado evento para la comunidad última. El primer evento oficial de 2024 se celebrará el 13 de abril en Le Meridien, Dubai Hotel and Conference Center. Invitamos a todos los miembros de la comunidad, independientemente de su rango y experiencia, a crear historia juntos ese día. Estamos preparando un auténtico espectáculo para ti. Tenemos preparado un gran evento, presentación de nuevos productos y de la estrategia de crecimiento de última por parte del creador del proyecto Alex Reinhardt. Entrega de premios a los miembros más activos de la comunidad y declaraciones inspiradoras por parte de los líderes. Una gran after party con buena música, comunicación con personas de ideas afines, nuevos contactos con entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo. Cada participante saldrá con energía para lograr sus objetivos y listo para nuevos logros. La participación en el evento es totalmente gratuita. No pierdas tu oportunidad. Las plazas se agotarán rápidamente. Inscríbete ahora mismo. Te esperamos en Dubai. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.